Vemos que esta rivalidad sigue. Así es, mira, esta rivalidad ya llegó, no a sus últimas consecuencias, pero algo que me gusta, que es una lucha de apuestas, de una lucha en la que el próximo domingo 17 aquí en Naucalpan voy a exponer por segunda ocasión mi campeonato y estoy seguro de que la gente me va a apoyar para poderlo retener. Algo que le quiere decir al hijo del pantera, ¿qué espera del emperador? Simplemente que se confíe, que se confíe de que me ha estado ganando, está bien. El emperador Azteca no ha dado hasta ahorita su 110%, el emperador Azteca te tiene muchas sorpresas para la lucha de campeonato. Ya sea que tú ganes el campeonato o que yo, porque yo sé que tú también tienes buenos recursos y te arrespeto como luchador. No sé en qué momento me puedas ganar, pero yo voy a dejar mi alma, mi corazón y si es necesario mi sangre en el ring para poderlo retener.